de la noche. Buena noche para todos, ¿Cómo están? Señoras y señores, gusto en saludarlos como todos los días de lunes a viernes, realmente ayer regresamos a este horario de transmisiones de lunes a viernes de diez a once de la noche, la hora de la polémica, la hora de la polémica, con la línea de comunicación abierta para que la gente se pueda reportar, para que la gente pueda estar opinando. El día de ayer, pues ya, obviamente, como todos lo saben, estuvimos platicando, por lo menos bastante gente tuvo la oportunidad de ver. Estuvimos hablando al respecto del tema de la mentira de la compra del de triple A al Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero ayer por la noche, mientras nosotros estábamos transmitiendo, también se da a conocer la noticia. Buena noche, Milton, buena noche para ti. Los invito a compartir la transmisión, los invito a compartir la transmisión, y los invito a que se puedan comunicar. Mi querido Baby Extreme ya llegó, ya está en la transmisión, el mejor luchador aéreo actualmente en la zona norte de la República Mexicana, Baby Extreme, que por cierto, ya está confirmado el debut de Baby Extreme en DTU para el mes de agosto. En fin, el día de ayer, mientras estábamos en la transmisión, se oficializó el debut de Príncipe Misterio, como realmente muchos lo conocen, o como Dominic, como realmente lo llaman en WWE. Dominic hace su debut oficial en WWE este domingo en el pay-per-view de Summerslam. Justamente hoy leí a través del internet de que la gente se acordaba de que en en un Summerslam fue donde Dominic también estuvo disputando su paternidad en aquella storyline que tenía Rey Misterio con Eddie Guerrero. Después empecé a leer algunas algunas páginas donde mencionaban que Rey Misterio es uno de los luchadores, y no es que el luchador que más apuestas locas y descabelladas ha tenido porque pues estuvo luchando por su ojo, era ojo por ojo, en su lucha más reciente contra Seth Rollins, y luego en Summerslam, justamente disputando la paternidad de su hijo, que es Dominic, tiempo atrás en Tijuana estuvo disputando en una lucha su automóvil, en fin, pues es prácticamente este este domingo en el Summerslam, es el debut oficial de Dominic. ¿Qué podemos esperar de Dominic? ¿Qué esperamos de el debut de el hijo de Rey Misterio en WWE? Yo les voy a platicar algo que tal vez muchos no estén enterados, pero ahí ese que van viendo por ahí es mi hijo, le dije que no se atravesara, se acaba de atravesar. Tú has apostado por otras cosas más locas, por muchos malos luchadores. Buenas noches, Roberto, saludos desde Torreón, Coahuila, Hugo Falcao. Los invito a que se comuniquen, les voy a dar el el teléfono para que puedan reportarse. Ahí les va el teléfono, el teléfono es ta ta ta, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero 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 siete seis, ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero 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 siete seis. Ese es el teléfono para que la gente se pueda comunicar, estamos completamente en vivo, son las diez de la noche con dieciocho minutos. Evidentemente, el el futuro de Dominic en WWE es bastante prometedor, bastante prometedor. Dice por acá, Robert, ¿qué opinas de que Dominic se salte NXT y además debute en el evento más caliente del verano, en SummerSlam? Cintia Medina, saludos hasta Fresnillo, Zacatecas, México, saludos para la gente de Fresnillo. Esa es la parte que iba, a ver, punto uno, Dominic es el hijo, del tipo más influyente en en una de las generaciones más recientes de la lucha libre a nivel mundial. Rey Misterio es el luchador más influyente. Todavía al día de hoy no existe un luchador aéreo que no diga quiero ser como Rey Misterio. Es el que más ha hecho una influencia en la lucha libre. Se llama Rey Misterio. Hasta místico quería ser como Rey Misterio, todos los luchadores aéreos quieren ser Rey Misterio. Todo el mundo en la lucha libre quiere ser Rey Misterio. Punto uno, es el sucesor de The Greatest of All Time. Es el sucesor del más grande en la historia. Y ese es el 619 Rey Misterio. Punto número dos, ha practicado lucha libre mexicana porque pues obviamente tiene como profesor, tiene como maestro, a su propio padre. Punto número tres. Tal vez muchos no lo sepan, pero Dominic también pasó un corto tiempo por el Performance Center de WWE. Tal vez muchos no lo recuerdan, pero Dominic se fue a Canadá a entrenar lucha libre con uno de los veteranos y una de las joyas que ha tenido la ECW como lo es Storm. Literal, él fue el mismo maestro de talla. Él ha sido uno de los grandes maestros del wrestling y que incluso en muchas entrevistas hay bastante talento que dicen que no hay nadie como él para entrenar lucha libre wrestling en Canadá. Él estuvo allá un tiempo. Se regresa para San Diego y en San Diego su maestro en tanto de lucha arriba del ring como de micrófono de saber un dominio de cámaras y cosas por el estilo es Carlos Santiago Espada, que es padrino de Dominic, es Conan, maestro de lucha libre aparte, apoyo de lucha libre, es su papá Rey Misterio, un tiempo también estuvo entrenando con The King Rey Fénix, por eso tiene mucha agilidad. Ahora, es un joven, porque es bastante joven, que prácticamente nació en la lucha libre, prácticamente nació en el ring, se pudiera decir que nació en el ring de la WWE, un niño, ya estaba haciendo los storylines, caray. Desde que era un niño, sabe lo que es pararse ante 20 mil fanáticos y poder tener un dominio de la arena, tener un dominio de las cámaras, le tocaba hablar por micrófono cuando era un niño. Él no necesita pasar por NXT. Él tiene todo para llegar directo a WWE, porque desde niño se ha preparado para llegar a esto. Se pudiera decir que es su debut oficial, porque tal cual es la primera lucha que va a tener. Pero si mal no recuerdo, hubo una vez que también subió a hacer como una secuencia o subió para hacer algunos destellos de lucha en un pay-per-view con Brock Lesnar. Creo que también estuvo por ahí con Brock Lesnar. Entonces, Dominic sabe perfectamente lo que está pasando. Ayer en Raw, me tocó ver el 6-1-9 que hace, lo aplica con una gran velocidad, lo aplica de una forma estética y lo aplica de una forma limpia. Hay luchadores que a veces por su estatura no permiten tener tanta movilidad. Yo en algún momento llegué a pensar que el hijo de L.A. Park, que el hijo de Dr. Wagner Jr., por mencionar dos nombres, no iban a tener la misma agilidad. ¿Qué equivocado estaba? Yo veía al hijo de L.A. Park desde que utilizaba el nombre de Black Spirit, segunda, tercera cuerda, volaba con la plancha. Ayer Dominic nos regala una plancha de angelito desde el esquinero de la tercera para afuera del ring, literalmente haciendo como si volara como superhéroe. Voló muy bien Dominic. Las cosas que hizo. Hace un takedown buscando la parte de la cintura. Levanta Seth Rollins, lo deja caer perfectamente. Al momento de ejecutar el Grand and Pound al estilo MMA, creo que es ahí donde le faltó un poco de contundencia. Pero lo que demostró el día de ayer Dominic, señores, es para demostrar que el tipo está hecho para romperla en WWE. Para romperla durísimo en WWE. 81-25-74-0076. La línea de la polémica. Los invito a que se comuniquen. Ya está disponible la línea para que se puedan comunicar. Esa es la pregunta para todos ustedes. Los invito también a compartir la transmisión. Leo sus comentarios. Dice por acá Antonio Castillo Hernández. Nunca de mi gusto Rey Misterio. Wow. Realmente nunca había leído a alguien que me dijera que no es de su gusto Rey Misterio. De hecho, hoy justamente por el tema decidí portar la playera de Rey Misterio. Ayer ya platicaba de este tipo de playeras que también pueden encontrar en Lucha Gift. Dice, aunque ya apareció sin máscara, me gustaría verlo con una máscara fregona que le dé identidad y personalidad sin modificar mucho a la original. Fíjate que yo creo que si Dominic estuviera en México sería esencial la máscara y creo que allá aquí en México tendría que utilizar sí o sí el mote del príncipe Misterio porque pareciera que aquí es muy complicado poder sobresalir si no eres un junior. Pero allá pues la 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 esencia de la máscara viene viene valiendo queso, tal cual. No no es como algo tan importante y menos en WWE. Dice por acá Ezequiel Flores, saludos Roberto, arriba los ingobernables, porque ser ingobernable es lo de hoy. Ahí están los comentarios, este por acá todavía me están llegando también mensajes a este número de WhatsApp ochenta y uno veinticinco setenta y cuatro cero cero siete seis, pero esos no los podemos meter a la transmisión, solamente podemos involucrar las 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 llamadas, las llamadas son las únicas que podemos meter. Roberto, ¿por qué lees los demás comentarios y los míos no? ¿Cómo está el ojo de Rey Misterio después de su lucha en WWE? Me imagino que está en recuperación, me imagino que está bien, es todo lo que puedo decir, Rey Misterio sigue saliendo con con la máscara, con el ojo tapado, así que creo que no hay mucha información que decir. Osvaldo WWE Orton, ¿por qué no leo tus comentarios? Porque llevas como una semana, hermano, que me haces exactamente la misma pregunta y ya la respondí como cuatro veces. Me preguntabas ayer lo del Fresero, lo de Conan Vicky, lo de Wagner y tengo como diez días respondiendo esa misma pregunta, justamente la que me haces, que te he mencionado que no hay fecha, no hay fecha para que esta lucha se pueda llevar a cabo. Ayer también respondí el tema de lo de Rey Misterio, cómo está con su ojo, y esa es la información. Me encantaría darte algo más, este, pero no, pues no, al momento no hay nada más, más que está en recuperación. ¿Cuál es la opinión de la gente al respecto del futuro de Dominic? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es prometedor? El tema de su preparación previa a llegar al SummerSlam, a enfrentar a Seth Rollins? Dice que, dice Uriel Villanueva de Veloz, que porte la máscara de Rey Misterio. Me gustaría saber más del luchador Ayabusa. Saludos desde Acuña Coahuila. Ayabusa, ¿cuál de los dos Ayabusa? H, que es Ayabusa el que tuvo el problema cuadrapléjico al aventarse un mortal, o cuál. Dice Milton Rodríguez, push forzado, será el de Dominic. Yo no creo que sea un push forzado. Pero sí creo que era un as bajo la manga en la negociación. Se escucha algo fuerte, tanto para WWE como para Rey Misterio. Tal vez mucha gente sí está enterada, pero AEW desde 2018 ha estado buscando contratar a Rey Misterio. De hecho, si mal no recuerdo el All In, Rey Misterio participó, porque yo me topé a Rey en Las Vegas y un día después él viajaba para San Francisco, si mal no recuerdo que fue el All In. Y AEW siempre ha estado interesado en Rey Misterio. En este momento, Rey, ya lleva como un mes, mes y medio, que no tiene contrato con WWE. Prácticamente está trabajando como freelance. Y el hecho de que ahora le estén dando un push a Dominic, definitivamente es algo que mueve el futuro de Rey Misterio. Y Dominic tiene contrato firmado con WWE. A lo mejor Rey no, pero Dominic sí tiene contrato firmado con WWE. El hecho de darle esta prioridad y esta publicidad que le han estado dando, los reflectores se han acaparado con Rey Misterio desde el pay-per-view pasado, al del Extreme Rules, a este SummerSlam. Literal, el nombre de Rey Misterio incluso se convirtió tendencia y se convirtió en uno de los nombres más buscados de Google. La gente volteó a ver a Rey Misterio de una forma exponencial grandísima de tema global. Y ahorita están volteando a ver a Dominic. Toda esta rivalidad que han llevado con Seth Rollins ha sido esencial para la negociación del nuevo contrato de Rey Misterio con Dominic. Definitivamente no es que sea forzado, porque incluso desde el 2019 se habla del debut de Dominic. Dice García Ángel, yo sigo, falta mucho. Dominic en poca preparación para eventos mano a mano. Si no tuviera el apoyo Rey Misterio sería igual. Primero creo debería de ganarse la oportunidad. Es que Ángel, que es ganarse la oportunidad si desde niño está en WWE. Desde niño prácticamente está en la empresa. No ha laborado en ninguna otra empresa más que en WWE. Y se estuvo preparando. Misterio Mask dice, yo pienso que al venir de una dinastía como la de Misterio, en el que se dice, entonces influye lo de Rey Misterio. No me imagino, Dominic, con nada que ver con Misterio. Siento que tiene otras características, lo siento, pero no lo veo como un gran luchador, al menos que tenga cosas diferentes a Misterio. Ok, ahí viene también otro de los puntos importantes cuando te toca ser un junior. Dice por acá Juan Kratos, creo que, creo yo que el que no tenga público es un factor que le quita peso a la responsabilidad que tiene Dominic este domingo. Le deseo lo mejor, ya que como dice, sí tiene pinta de tener un buen entrenamiento. A ver, cuando termina siendo un junior, y me refiero a junior, no en posición de nivel socioeconómica, o junior, o algo por el estilo. Me refiero cuando tienes un papá que está en el medio, llámese artista, llámese música, llámese lo que sea. Vamos a hablar del tema de la lucha libre, o en el tema del box, o los deportes de contacto. La gente tiende a cometer un error. Cuando tú ves a un junior, esperas que se comporte de la misma forma que lo hacía el papá. Y si no lo haces, es que ya eres malo. Es que no eres bueno. Es que no lo trabaja como el papá. A ver, el hecho de que no tenga el estilo como su papá, no quiere decir que sea malo. Yo lo veo en el hijo de Wagner. A mí el hijo de doctor Wagner Jr. se me hace uno de los luchadores que ha agarrado su propio estilo, que ha hecho su propio camino, que tiene su propio estilo de lucha, y literal, ha hecho su carrera sin necesidad de su papá. Incluso yo he hablado con él cuando me dice, si se puede, por favor, no me pongas en la misma lucha que mi papá. ¿Por qué? Porque se limita a hacer lo que hace su papá. Y si tú lo separas de su papá, él trabaja mejor. Tiene un estilo bastante diferente al que tiene su papá. Y la gente no lo anda comparando de, es que era como su papá. El hijo de L.A. Park ha hecho una carrera también paralela a la de su señor padre, y cuando él trabaja sin su papá, da unos luchones. A mí me ha tocado verlo en Estados Unidos, mano a mano, el hijo de L.A. Park contra Penta, pero luchón que me tocó ver, luchón. Cuando hay choque de dinastías, que no están los papás, y que están los juniors, Galeno, L.A. Park Jr., el hijo de L.A. Park y el hijo de Wagner, madre mía, dan unos luchones. Pero luchones. Entonces, el error que cometemos es que cuando hay un junior, lo tratamos de posicionar como, es que tiene que hacer lo mismo de su papá. Y eso no es así. Entonces, el día que nosotros logremos quitarnos esa mentalidad de que un junior tiene que trabajar igual que su papá, podamos tener una mejor apreciación y análisis de los luchadores. Yo no espero que Dominic luche como Rey Misterio. Esa es la realidad. Ayer se le vieron cualidades que son diferentes a la de Rey Misterio. Y a pesar de que fue un destello de dos minutos, las cualidades fueron buenas. Lo repito, sube, levanta un takedown, alcanza a levantar a alguien, y el takedown está muy bien aplicado, como si tuviera una preparación también de artes marciales. Busca la parte de las piernas, las abraza, levanta con los hombros la cintura y lo deja caer de espaldas. Literal, una taclea de fútbol americano, tal cual. El 619 que hace, no mete tanta velocidad, pero los brazos los tiene en forma vertical, en forma recta, y hace el movimiento con la parte de la cintura y las piernas muy bien aplicado. Eso es analizar lucha, eso es lo que me toca hacer a mí. Sé que a veces ustedes no terminan analizando la parte de la lucha, pero lo hizo muy bien. Lo que yo siento que falló es que cuando está en el Grand and Pound, tiene la posición de monta, y cuando viene con los golpes, creo que faltó agresividad en ese momento. Estás hablando de un tipo por el cual casi pierde tu ojo tu papá, estás hablando con un tipo por el cual tiene rivalidad, siento que ahí faltó agresividad o mayor contundencia en los golpes. Fuera de eso, Dominic ha demostrado muy buenas cosas. Si ustedes van a la parte de YouTube y buscan los entrenamientos de Dominic, hay un movimiento donde rebota sobre las cuerdas y avienta con los pies en la lona, avienta un mortal hacia atrás en corto. No necesitan ni rebotar con las cuerdas ni nada. Toma vuelo, rebota, se pone de pie y avienta un mortal hacia atrás. Para la altura que tiene, hacer un mortal así, está difícil. Hay varios videos que hay en YouTube de Dominic donde tiene buena preparación. Dice Miguel Villegas, deberías usar la máscara de alguna forma, así como se hacen las cosas en México, no importa si se parece o no, solamente que tenga la máscara cuando menos de decoración la entrada. En eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, creo que Dominic debería de utilizar la máscara de alguna forma, creo que Dominic o por lo menos los colores de Rey Misterio o por lo menos la presentación, de alguna forma tener la representación de Rey Misterio, en eso estoy de acuerdo. Aunque también confieso que me gustaría ver a Rey Misterio en la misma esquina de Second o que tenga un running o que tenga algo por el estilo, definitivamente estoy de acuerdo. Dice a Dominic, a le dieron Danonino y tiene todo para mecer castigos. De hecho, voy a voy a revisar cuántos años tiene Dominic, creo que no pasa ni de 23, creo que no pasa ni de 23. Tiene exactamente, tiene exactamente, es del 97 al 2007, el 2017, tiene 23 años, tiene 23 años, tiene 23 años, tiene 23 años, por aquí estoy leyendo parte de su carrera, este en agosto del 2019, hubo una aparición en Raw, now using the ring name Dominic Misterio, apareció en el show, trying, aunque tratando de ayudar a su papá de que no se rindieran, y luego volvió a aparecer el 30 de septiembre Raw, con un ataque, lo de Brock Lesnar, ese fue el ataque que platicábamos hace rato, no me acordaba cuándo había sido, pero sí, justamente fue en el 2019, y ahora Survivor Series, Dominic va a tener que ayudar a su padre, con esta revancha, mayo 2020, con el tema de Seth Rawlins, este bueno, ahí está prácticamente, son las luchas que ha tenido Dominic, o las apariciones dentro de esta parte, ahí está la gente conectada, los invitamos todavía a compartir la transmisión, acabo de ver que tenemos algunas llamadas perdidas, pero como había quitado el modo silencioso para meter, ahí está, ahí está la disponible ya el teléfono, es 8124-740076, 8125-740076, esa es la línea para que la gente que se guste comunicar, estamos en vivo, son las 10 de la noche con 38 minutos, nos quedan 20 minutos todavía para estar aquí, por cierto, la gente que quiere estar bien enterada sobre el mundo de la lucha libre, los invito a visitar la página de www.laesquinanetwork.com laesquinanetwork.com, de hecho, hoy ya van a poder encontrar, o mañana temprano, la previa de AEW, de Dynamite, para el día de mañana, van a poder encontrar la previa de NXT, van a poder encontrar los resultados, van a poder encontrar las noticias, hoy subieron un reportaje de las mejores, las mejores 10 luchadoras independiente en el territorio mexicano, la página de la esquina la verdad es que ahorita está bastante actualizada, www.laesquinanetwork.com www.laesquinanetwork.com para que la gente pueda visitar la página y ya el día de hoy estrenamos la entrevista del Vasco Junior en el canal de YouTube de la esquina Network, por ahí el Vasco Junior platica al respecto de su familiaridad con Tiffany, el Vasco Junior platica también al respecto de de su paso por lucha libre triple A, lo que actualmente está sucediendo con los delincuentes en caos lucha libre, y mañana, mañana estrenamos la entrevista con el mejor luchador y el hombre con el cual hoy da la cara de la lucha libre regiomontana Epidemius, la epidemia del momento, Epidemius, mañana estrenamos la entrevista, pueden ir al canal de la esquina Network para que se puedan suscribir, para que puedan ver todo el contenido que también se está preparando, y obviamente ahí hay buenas dinámicas que se están haciendo a través de la esquina Network en su página de Facebook, por aquí están llegando otros comentarios, dice qué dice por aquí, tú nunca entrenaste para ser luchador, dice Antonio García, no precisamente entrené para ser luchador, como tal no, pero sí entrené alguna ocasión ahí con amigos, no, este no fue tal cual en forma para ser luchador profesional, pero sí varias ocasiones alcancé a subirme, dice por acá Johnny Gargano, es injusto para luchadores que tienen años en WWE y ni siquiera han recibido una oportunidad como Sammy Cesario, entre otros, yo creo que Sammy Zayn, si ha recibido muy buenas oportunidades, Cesario ha sido campeón, claro que ha recibido oportunidades, no, 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 Johnny, definitivamente eso creo que no es así, tanto Cesario como Sammy Zayn han recibido buenas oportunidades, desgraciadamente ha habido algunas lesiones de Sammy Zayn que lo han tenido que alejar, pero sí ha recibido buenas oportunidades. saludos, Robert, gracias, saludos para ti también mi querido aéreo. Gabriel Jesús, ¿qué va a pasar con la triplemanía regia? Estén en stand-by, justamente el día de hoy en la mañana mandé un mensaje a gente de lucha libre triple A y el mensaje fue ¿cómo vamos con la triplemanía regia? Y su respuesta fue lento, no hay, no hay como muchas oportunidades en este momento de que se pueda realizar un evento. Hoy también platicaba con con Conan, platicaba con gente de caos, lucha libre, sobre el tema de poder hacer un aquí en la ciudad de Monterrey, pero a diferencia de la ciudad de México, el tema es que aquí en Monterrey no hay un lugar similar al Six Flags donde tú lo puedas utilizar. El segundo problema es que al momento en que alguien vea que se pudiera concretar un evento, mucha gente va a querer hacer eventos y los culpables y los irresponsables y lo todo caería sobre la persona que haga esto. El primero que lo haga lo van a tachar de irresponsable, aunque tenga todas las medidas de seguridad, lo van a tachar de que no tiene conciencia por la gente, de que no tiene moral por el tema que estamos viviendo del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo dije hace algunas semanas, lo vuelvo a repetir el día de hoy, yo creo que este 2020 se nos va a terminar sin tener funciones de lucha libre abiertas al público. Hoy me dio mucha risa y me dio algo de sentimiento ver que hay plazas comerciales donde ya están vendiendo el pan de muerto. Imagínense, el día de los muertos es hasta noviembre, estamos en agosto y ya están vendiendo el pan de muerto. Todavía ni a qué grado creo que la gente ya está visualizando que esto no se le ve pronto. Por ahí estaba el tema de las inyecciones que Rusia estaba aplicando y que hay un tema masivo programado para octubre. Yo espero que sea realmente de esa forma, que sea para octubre, noviembre, pero llegando noviembre difícilmente alguien va a tener el atrevimiento de hacer o de seguir haciendo funciones. Este próximo día 15 de agosto hay una función donde participa Blue Demon Junior, participa La Máscara, participa Diosa Quetzal, participa este no recuerdo qué otros luchadores va a realizarse en la arena Nesa, si no me equivoco. Ahí está la venta de boletos en línea y luego aparte el día 30 de agosto es la cantina extrema de DTU. Todos los jueves pueden ver también las luchas en vivo de Lucha Time a través de su canal de Facebook, de su página de Facebook. Este jueves es la aparición del hijo de Dr. Wagner Junior, viene Galeno del Mal, por ahí está el hijo del espectro, hace rato vi la cartelera, este jueves no te la pierdas a partir de las 8 de la noche. Caos Lucha Libre también está a punto de estrenar su reality de luchando por un sueño donde está viene por ahí el fresero, emperador azteca, Diosa Quetzal, aparece Princesa Azul, Reina Dorada, está Supernova, está no recuerdo qué otra, está Galactar, está Rico Azúcar Rodríguez, Charro Negro, Dulce Canela, aparece Baby Love, aparece Lady Puma, entonces la actividad continúa, pero yo creo que en este año nos quedamos sin la triple manía regia. Yo creo que este año nos quedamos sin la triple manía regia. Saludos al señor, a don Carlos Pérez, don Carlos Pérez, fuerte abrazo hasta Aguascalientes, promotor de Aguascalientes, promotor de Aguascalientes, alguien que toda su vida se ha dedicado a la industria de la lucha libre. Saludos para él, acabo de ver que está en línea, saludos fuertes, saludo para él. Raza, mañana, antes de irnos, ya nos queda poco tiempo, mañana voy a subir la dinámica para regalar la máscara de Conan. Ya lo dije, es semiprofesional, está firmada por Conan, hace cuatro años la firmó, cuatro años y medio casi. Mañana voy a subir la dinámica para regalar esta máscara de Conan, firmada por Conan, pero la dinámica se va a realizar a través del Instagram de su servidor, rj-figueroa. Cuando mi Instagram llegue a los cinco mil seguidores, que estamos muy cerca, la voy a regalar. Así que, si no te has, no le has dado like al Instagram, ve directo al Instagram, rj-figueroa. De hecho, Instagram, aquí está. Ahí está el Instagram, rj-figueroa, r de Roberto, j de Jesús, guión bajo, figueroa. Ahí voy a regalar esta máscara de Conan. La vuelvo a mostrar. Ahí está, me la voy a poner. Voy a regalar esta máscara de Conan, firmada por Conan. Acá está la firma. Ahí está. Voy a regalar esta máscara de Conan, firmada por Conan, en mi Instagram, rj-figueroa. En este momento, el Instagram tiene exactamente, tiene exactamente 4,386. 4,386 seguidores. Al momento de llegar a 5,000, voy a regalar esta máscara. La dinámica va a empezar, pero la voy a regalar hasta que estemos en 5,000 seguidores. ¿Ok? Así que, si tú quieres participar en la dinámica por la máscara, de una vez ve al Instagram, rj-figueroa. Mañana voy a anunciar la dinámica del giveaway. Aquí ya acabo de ver que Carlos Hernández hace 31 segundos, acaba de seguir. Por acá, acabo de ver que Abel RP 91 acaba de seguir. Yagami.arisu6 acaba de seguir. Dice Romeo Gamboa 24 acaba de seguir. Rock and Wrestling te acaba de seguir. Así es como comienza la gente. Tania guión bajo MTZ te acaba de seguir. Guadalupe Mesa te acaba de seguir. Bueno, ahí está la raza. Ya están empezando a darle like al Instagram. Rj guión bajo Figueroa. Mañana voy a anunciar la dinámica para regalar esta máscara autografiada por Conan. Señoras y señores, gracias por haber estado como todos los días de 10 a 11 de la noche en esta transmisión. Mañana nos volvemos a ver de 10 a 11 de la noche. Mañana nos volvemos a ver para toda la raza. Aquí vamos a estar conectados. Mañana no te pierdas la hora de la polémica de 10 a 11 de la noche para toda la afición. Y recuerda visitar www.laesquinanetwork.com laesquinanetwork.com de hecho me estoy metiendo en este instante laesquinanetwork.com justamente ahorita dice lucha por el campeonato AEW y la posible aparición de Eric Bischoff esta semana en Dynamite. Esta nota la la justamente la subieron el día de hoy. Ahí aparece toda la previa. Aparece en la lucha de D-Elite en contra de Dark Order para el día de mañana. Aparece la lucha de John Moxley, el actual campeón de la AEW contra Darby Allin. Este pues ahí para que la gente pueda ingresar aparece también la lucha de Cody Rhodes junto con Matt Cardona contra Alex Reynolds y John Silver para mañana y esta sorpresa además Chris Jericho Orange Cassidy en el debate ahí con el invitado especial que estará como moderador para el día de mañana. Así que la raza que pueda ir www.laesquinanetwork.com señores, buena noche para todo. Mañana de 10 a 11 de la noche, la hora de la polémica.